En este tramo de Sobre Ciencias nos vamos a dedicar a mostrarles un sitio, un lugar, un ámbito geográfico en el cual el conocimiento se transforma en valor agregado. Algo que nos interesa destacar muy a menudo. Daniela y Alexandra, bienvenidas a ambas. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Estuvieron recorriendo el Parque de las Ciencias, allí pasando el aeropuerto, sobre la Ruta 101, un ámbito que funciona en régimen de zona franca y que tiene muchísimas empresas que se dedican justamente a esto. Exactamente, vamos a recorrer junto con todos el Parque de las Ciencias, que es eso que uno ve desde la ruta, en la Ruta 101, como decís tú, en el kilómetro 23 y medio, pero en realidad no conoce muy bien internamente qué tiene. Se ven algunos edificios, ¿no? Lindos, de afuera hay más nada. Claro, hay que recorrerlo para dar la dimensión que tiene justamente este parque. Fuimos con todo el equipo de Sobre Ciencias, Diego Varela, Soledad Moreira, Nicolás Almada y Eric Lima, y estuvimos allí toda una tarde. Toda una tarde, además nos tocó un día lindo, que esa semana había estado complicada, pero bueno, lo que hicimos fue recorrer y conocer un poco qué forma este parque, esta zona franca, que como bien dijiste, es una zona franca, pero en realidad es mucho más. Es un conjunto de empresas que tienen un componente científico, tecnológico muy importante y que impulsados hace 10 años, porque cumple 10 años este año el parque, por una empresa, una farmacéutica que quería crecer, bueno, se transformó en este espacio donde hay hoy casi 60 empresas. Para hablar de este parque, entonces, fuimos a entrevistar a Enrique Buero, que es el gerente general del Parque de la Ciencia, que aprovechamos a agradecerle a él y a Marga y a todo el equipo por todo el trabajo que hicieron para poder coordinar esta visita que nos llevó todo un día. Muy bien, comencemos el paseo, comencemos el recorrido entonces. Nacimos con un foco claro en las ciencias de la vida, alta tecnología, alto valor agregado y servicios relacionados. Hoy somos un parque amplio, Hoy hay en el parque 57 empresas operando, de diversos rubros, van desde laboratorios farmacéuticos, laboratorios de salud animal, operadores logísticos, proveedores de materias primas, proveedores de material de empaque, estudios de ingeniería, estudios de arquitectura, contadores que prestan servicios de auditoría a esas empresas, productor de materias primas farmacéuticas, para la industria cosmética, productores de cannabis medicinal, que es un rubro que se desarrolló relativamente hace poco. En general nos caracteriza el empleo altamente capacitado. La cantidad de empleo directo hoy de las empresas en el parque debe rondar los 780 personas aproximadamente. Lo que sí tenemos es muchísimo más por crecer. Hoy el parque tiene una ocupación del 40% de la tierra que puede desarrollar, con lo cual esperamos que ese empleo siga creciendo y crezca mucho. El empleo calificado en parque tiene una preponderancia importante. Hoy el 78% aproximadamente del empleo de las personas empleadas en actividades en las empresas del parque cuentan con algún tipo de estudio terciario, ya sea porque culminaron una carrera universitaria, la están cursando, alguna tecnicatura, o incluso hay un porcentaje, por supuesto, también con estudios de posgrado. De ese 78% de empleo que generamos o de personas empleadas con estudios terciarios, aproximadamente el 30% viene de carreras relacionadas con la ciencia, fundamentalmente la Facultad de Química. La Facultad de Química tiene un rol importante en las actividades que desarrolla el parque y las actividades que desarrollan las empresas en el parque, y de eso hay varios ejemplos. Incluso se ha apostado en muchos casos a estudiantes avanzados de las distintas carreras. Dentro del empleo calificado hay además casos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en el caso del Centro de Investigación y Desarrollo de Megalabs, hay 110 químicos farmacéuticos trabajando en un edificio de 3.500 metros cuadrados, que es algo muy inédito, diría, para el país. Además, se le suman 40 tecnólogos que vienen también de la misma facultad, con lo cual el porcentaje, la concentración de recursos humanos calificados y provenientes de la Facultad de Química en un solo proyecto es, yo diría, prácticamente único. Ya de por sí, Daniel, es un lugar atípico con estas empresas, con este perfil en cuanto a los puestos de trabajo que se generan. Ahora, ¿tenemos datos de las empresas, por ejemplo, que funcionan en el Parque de la Ciencia? Sí, sí, son casi 60 en este momento y casi 800 personas que emplean. Y como decía Buero, más allá del componente comercial que puede tener este tipo de información, la cantidad de profesionales vinculados a la ciencia que emplea lo hace un punto interesante como una salida laboral para científicos, ¿no? Ni qué hablar. Y en estas empresas, que, bueno, que ya te digo, son 57, casi 60, hay desde aquellas que tienen 10 empleados o menos hasta los que tienen, bueno, centenares. Entonces, es bien variado y bien interesante lo que hacen. Para contarte algunas que vamos a ver en este informe y en el de Alexandra también en un ratito, pero, por ejemplo, Biopremix es una empresa pequeña que se dedica a la salud animal y a la fabricación de productos de enzimas que mejoran la digestión de los animales y eso, bueno, tiene una cantidad de impactos positivos en la cría de animales. Después sería Okem, que Alexandra va a hablar un poquito más, que también tiene que ver con el desarrollo de productos farmacéuticos. Hay varias empresas dedicadas a los productos a base de cannabis medicinal. Está Neikim, que es una... que trabaja con aceites de jojoba para la industria cosmética. Y después están, y también es en el área de las esencias de cítricos, otra empresa que se llama Usitrus, que trabaja con esencias de aceites esenciales para usos industriales. Y, bueno, estas son algunas de ellas. Vamos a conocer en el próximo, en esta parte del informe, dos, que es Biopremix, que es la de enzimas para producción animal, y Megalabs, que es la principal empresa, obviamente, del parque. Ok, animales y personas, nada más como para la mezcla. Vemos cómo continúa esto. Dentro de las empresas que operan en el parque, diversidad abunda. O sea, hay de todo, por suerte. Entonces, hay una empresa, por ejemplo, que está desarrollando una enzima para rumiantes, que de alguna manera mejora la producción de carne y de leche de los rumiantes. Los productos de Biopremix, lo que tienen, el diferencial que tienen son las enzimas, que surgen a partir de una combinación de enzimas de distintas variedades de hongos que cultivamos en nuestra planta. Es una tecnología que está patentada. Tenemos presencia en Argentina, acá en Uruguay, estamos abriendo Paraguay, próximamente Brasil también. El efecto que tenemos realmente con nuestros productos provoca un incremento en la digestibilidad importante de los rumiantes. Lo que se traduce en más kilos de carne, más litros de leche, más sólidos en la leche, y a su vez que se emita menos gases de efecto invernadero por kilo de carne o litro de leche producida. Hay una empresa que está dedicada a lo que es el desarrollo de productos en base a CBD, al cáñamo, otra relacionada con THC, también relacionada con el cannabis. Está la parte farmacéutica que tiene una preponderancia muy grande en el parque porque nuestro cliente angla justamente es Megalabs y en cantidad de empleo y exportaciones e inversión es claramente la más significativa de las que tenemos operando aquí. Megalabs es una compañía multilatina con presencia desde México a la Argentina en todos los países. La casa matriz es acá, es donde yo estoy ubicado, y en Parque de las Ciencias tenemos la planta principal del grupo, un centro de investigación y desarrollo y un operador logístico especializado en farmacéutica, además de todo el centro corporativo de servicios compartidos. Megalabs trabaja en 15 áreas terapéuticas, así que cubrimos prácticamente todo lo que es el cuerpo humano, desde la dermatología, la gastroenterología, cardiología, sistema nervioso central, oftalmología también, y estamos fabricando aquí productos oftalmicos, en la primera planta de productos oftalmicos que hay en Uruguay. Tenemos más de 3.000 productos. Aquí en Parque de las Ciencias somos casi 500 personas, en Uruguay somos más de 1.500, porque nosotros estamos acá en zona franca, y en toda Latinoamérica ya somos más de 8.000 personas. Tal vez por la particularidad de estar ubicada en zona franca, es ese perfil exportador, pero ahí volvemos al concepto de cómo se agrega valor a una producción a partir del conocimiento. Totalmente, y eso es lo que busca el Parque al generar esta infraestructura para estas empresas vinculadas a la ciencia y la tecnología. Y de hecho el parque está en constante movimiento y crecimiento. Así es, a medida que lo íbamos recorriendo, íbamos justamente sorprendiéndonos de esa sinergia entre cada una de las empresas, y cómo está hecho el parque exclusivamente para que se puedan unir de alguna manera y estar trabajando en conjunto también. Totalmente, y en esto de crecer y moverse, en esta parte del informe ahora vamos a ver cuál es el último ingreso, o el más reciente ingreso del parque, que tiene que ver con una gran noticia que hubo este año, y que Enrique Güero nos va a comentar un poquito más sobre eso. Muy bien, bueno, vamos para ahí entonces. Tenemos también proyectos de pharma, pero además de nicho, con una empresa que se llama Helioquem, que es una empresa más focalizada en productos inyectables, productos oncológicos. Hay empresas también relacionadas con proyectos más químicos, por ejemplo, una que está desarrollando plantas de generación de clorosoda para potabilizar agua libre de mercurio. Hay realmente de todo. Hasta finales del año pasado el parque contaba con 55 hectáreas. A finales del año pasado nos autorizaron una ampliación de la zona franca, incorporamos 30 hectáreas más para un proyecto en el cual veníamos trabajando hacía mucho tiempo, que fue la adquisición de un predio dentro de la zona franca por parte de Google. Un hito muy importante que coloca a Uruguay en una posición muy interesante y que todavía depende de una cantidad de trámites, autorizaciones y decisiones por parte del cliente para el desarrollo de ese proyecto. Siempre el proyecto del parque estuvo muy relacionado con las ciencias de la vida en particular. Y también porque creemos realmente que en la palabra ciencia de alguna manera está el futuro del Uruguay y del empleo que queremos generar en Uruguay, que es un empleo de nicho, de capacitación, de valor agregado, de conocimiento, que tiene que marcar un diferencial en lo que ofrece y en eso es en lo que estamos convencidos que nos tenemos que destacar para seguir generando inversiones en el Uruguay y proyectos en particular relacionados con ciencia y tecnología. Hace un rato, Daniela, cuando hablabas de la cantidad de gente que trabajaba en el Parque de la Ciencia, se trata de puestos de trabajo que tienen un perfil que no se encuentra en demasiados otros lugares, ¿no? En cuanto a su capacitación. Exacto, porque generalmente en Sobreciencia hablamos de la ciencia en la investigación, ¿no? En los laboratorios, a lo sumo en algún emprendimiento más desde el ámbito académico, pero también la ciencia se desarrolla en las empresas en el sector privado, que es un poco lo que Uruguay todavía tiene que incorporar más, ¿no? Y este tipo de emprendimientos justamente lo que hacen, por eso lo tratamos acá en Sobreciencia, es dar lugar para hacer investigación y desarrollo desde el sector productivo. Y de hecho, en unas semanas vamos a hacer otro informe especialmente sobre el Centro de Investigación y Desarrollo de Megalabs, que es uno de los más grandes del país, con más de 100 investigadores y científicos formados en Uruguay y que trabajan en el desarrollo de fármacos. Algo que parece de otro país. Sí, de otro país, sí. De otro continente, vamos a decirte, ¿no? Pero excelente, está bueno, está bueno. Y bueno, Alexandra, vos también te entretuviste y muy bien dentro del Parque de la Ciencia. Sí, la verdad que fue una jornada preciosa de recorrer y de sorprendernos, como decía Daniela, de justamente parecer estar en otro lado, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hablar de Eriochem, Sociedad Anónima, que es una empresa cuya planta principal está en Entre Ríos, Argentina, y bueno, ellos se dedican a, producen medicamentos oncológicos. Bueno, nos sorprendió, ellos exportan para Latinoamérica, para Asia Pacífico, Europa, para América del Norte, incluyendo a Estados Unidos, y bueno, acá se instalaron primero con oficinas comerciales en el 2014 y en el 2018 instalaron una planta de jeringas prellenadas. Esta es una tecnología que en muchas partes del mundo ya está estandarizada y que, bueno, tiene varias ventajas. Al paciente le llega el medicamento sin ningún tipo de alteración, evita infecciones y bueno, es más seguro justamente para el paciente. Y bueno, estuvimos hablando con Nicolás Pérez Lindo, que es el encargado de aquí de Irochem en Uruguay. Y bueno, él nos contaba a qué se dedican y por qué se instalaron en el Parque de la Ciencia. Bárbaro, vemos esta parte del informe entonces. Soy Nicolás Pérez Lindo, el responsable de las operaciones de Irochem en Uruguay. Irochem se dedica a la fabricación de medicamentos oncológicos inyectables. Es una empresa que nació en el año 2000 en el interior de Argentina, en la ciudad de Paraná. Con el tiempo hemos ido creciendo y hoy por hoy exportamos productos a Latinoamérica, Europa, Asia Pacífico y Norteamérica. Incluyendo Estados Unidos que para que la audiencia entienda, digamos, Estados Unidos es como la Champions League en lo que tiene que ver con los medicamentos a nivel mundial porque están las mejores empresas, la mejor tecnología, las mayores regulaciones. Además, así que es un hito importante para una empresa latinoamericana. Elegimos Uruguay porque es un país que ha demostrado ser particularmente estable en la región y en particular esta zona el Parque de las Ciencias que tiene muchas ventajas. Es un polo tecnológico y es un polo logístico. Por un lado el conglomerado de empresas de alto valor agregado hacen que se puedan encontrar sinergias que en otros lugares no se pueden encontrar y aparte, bueno, Uruguay tiene mucha conexión este lugar también en particular el Parque de las Ciencias porque estamos muy cerca del aeropuerto de Carrasco lo cual nos da una puerta al mundo ágil y confiable y es algo que nosotros buscábamos. En este lugar nosotros empezamos en 2014 con oficinas comerciales y luego en el año 2018 empezamos con lo que hoy es la planta de jeringas prellenadas. Es una tecnología que nos permitió dar un salto de calidad. Esta incorporación tecnológica nos permitió obtener una mejor calidad de proceso y una mejor calidad de producto. Hacemos productos que están directamente preparados para ser inyectados en el paciente. Entonces no hay una operación previa sino que van directamente a inyectarse en el paciente. Esa es la tecnología que tenemos hoy acá. Vos decías Alexandra y no en un plan de contradecir sino de la sorpresa que nos provoca. Cuando empezaba este informe decías parece que estamos entrando a otro lugar y en realidad al revés tenemos que hacernos carne de que podemos tener muchos lugares de hecho hay unos cuantos pero deberíamos multiplicar estos lugares con estos estándares y esta posibilidad de generar progreso de desarrollo de riqueza a partir de los conocimientos. Exactamente. Bueno, Nicolás nos contaba que esta tecnología está estandarizada en otros países y que bueno y nos cuenta ahora en el próximo tape cómo son nos muestran estas jeringas prellenadas y nos cuenta cómo se manejan los mercados con esta tecnología. Él nos decía que nosotros estamos acostumbrados a vacunarnos a recibir muchas vacunas y que no estamos acostumbrados a ver esta tecnología pero que en otros países es muy común. Bien, bien, bien. Bueno, vemos entonces esta otra parte del complemento del informe. Tradicionalmente como todos conocemos los hospitales inyectan las dosis de fármacos de esta manera. Llega el frasco con el producto adentro pero el enfermero toma la dosis y luego la provee al paciente de esta manera. Todo esto es una operación que se hace de manera intrahospitalaria. En la tecnología que nosotros producimos esto le llega así al enfermero. Entonces, el enfermero lo único que hace es inyectar este vástago en la jeringa y provee de la dosis al paciente. Todo este ahorro de operaciones intrahospitalarias que parece algo simple reduce mucho las infecciones que se dan dentro del hospital y a su vez le facilita la vida al enfermero y todo eso se traduce en la seguridad para el paciente a la hora de recibir el fármaco. La industria en general ya está estandarizada de esa manera. Nosotros apuntamos a mercados que se denominan altamente regulados. Parece como redundante porque la industria farmacéutica ya es altamente regulada pero hay mercados que son específicamente altamente regulados como son Estados Unidos y Europa y también Canadá. Hay una trazabilidad en todos los procesos que nosotros hacemos que comienza no dentro de la planta sino nuestros proveedores. Nosotros tenemos que trazar todas las actividades que hacen nuestros proveedores luego lo que sucede dentro del sitio hasta que el fármaco se inyecta en el paciente y luego un posterior seguimiento. Todo eso que se denomina farmacovigilancia es lo que actualmente se requiere como estándar en la industria. Hay todo un sistema de calidad de trazabilidad de integridad de los datos que nosotros debemos seguir que es como la base para poder vender directamente dentro de estos mercados. para muestra un botón en este caso para muestra una jeringa de todo lo que puede ser el proceso multiplicado por cada una de las 57 empresas Bueno, Nicolás nos decía que ellos se instalaron acá en Uruguay también para poder exportar a Brasil y a Estados Unidos con el que están haciendo las negociaciones y bueno, también aprovechar esta ventaja que da el parque de la ciencia a las empresas y la cercanía con el aeropuerto. Cuando agarrás la carretera a la 101 digamos con quien va por ejemplo para el lado de Pando creo que después de ver este informe uno va a mirar de otra manera si sale de Montevideo hacia el interior a la derecha este predio que siempre llama la atención ahora bueno creo que llama más todo. Claro, aprovechando la formación científica de uruguayos en el país para empresas privadas. Y para generar valor. Alexandra, la dañera muchas gracias por el paseo por el parque de la ciencia. Hasta la semana que viene. Nosotros vamos a abrir una nueva pausa y los invitamos recibimos regularmente sus correos electrónicos sus consultas su información más de una vez tenemos algún intercambio a través de las vías de contacto nuestro correo electrónico está allí en pantalla sobre ciencia arroba tvciudad.ui también obviamente nuestras redes sociales nuestras plataformas tanto de podcast como de videos en YouTube nuestros canales para que ustedes por un lado recuperen algunos contenidos que pueden haber visto que quieran revisar nuevamente y también para que interactúen con nosotros. Ya volvemos nueva pausa a la vuelta vamos a volver a los premios Nobel no se vayan hasta la próxima ¡Gracias!